¿Qué es el señor presidente? Senador Gustavo Petro, por favor. Gracias, señor presidente. Obviamente, expresarle mis condolencias al pueblo caucano que votó por Raúl y Raborri a su partido. Él fue compañero mío en varias, en la comisión tercera, exactamente de cámara, y casi nunca coincidimos. Pero, obviamente, ante su deceso, mis sentidas condolencias. Como todo el país recordará, existió hace unos años un proceso en el Consejo de Estado que interpuso el partido Mira sobre unas curules que le habían conculcado de manera fraudulenta en las elecciones. A partir de ese proceso, llegó la sentencia a un trabajo muy árduo del Consejo de Estado que determinó que el fraude que rige en el país con el cual la registraduría cuenta los votos y hace las labores electorales es, y así lo dijo el Consejo de Estado, fraudulento. Permite iteraciones, permite la entrada de terceros, alterar los datos, permite que lo que se expresa en las urnas no es lo que sale en los resultados electorales. Eso fue lo que demostró el proceso de Mira. La sentencia judicial del Consejo de Estado llamó al cambio de ese tipo de software que pertenece a una empresa privada, la cual, esa misma empresa privada, controla la democracia en Colombia, es decir, controla el fraude contra la democracia. Yo mismo, siendo candidato presidencial, pedí al registrador Galindo, en repetidas ocasiones, el que se nos dejase ver el código fuente y hacer una auditoría técnica para determinar si ese software era legítimo, podía garantizar transparencia, y se me impidió. Se le impidió ver el software a uno de los dos candidatos que estábamos en segunda vuelta ya disputando la presidencia de la República. Y siendo ya un precedente, la sentencia del Consejo de Estado que decía que ese software era fraudulento. Pues bien, el Senado del Congreso de la República en general debate en este momento, en sus comisiones respectivas, el presupuesto del año entrante. Y a mí me gustaría preguntarle a cualquier parlamentario que integre las comisiones terceras o cuartas que analizan este presupuesto, si allí existe una partida para el cambio del software electoral. Porque todos sabemos que si se quisiera cambiar ese software fraudulento, se tendría que hacer el año entrante por los tiempos de licitación, por las pruebas que hay que hacer a un software tan complejo que va a manejar millones, centenares de millones de datos en realidad. Si la respuesta es negativa, ni el Gobierno Nacional ni la Registraduría ha colocado una partida para el cambio del software, quiere decir que las elecciones del Congreso de la República y de Presidencia de la República para el año 2022 se harán con un software fraudulento que ya cumpliría 14 años de 2021. fraude, así de siempre, fraude en camino. Exhorto a las comisiones terceras y cuartas a que hagan la revisión respectiva en la partida que tiene que ver. Y le pueden exigir, en nombre de la democracia y la transparencia, en nombre de la esencia, al ministro Carrasquilla, que incluya el valor que puede tener, el cálculo de mercado que puede tener, un software que realmente garantice la transparencia electoral en Colombia. Si eso no es así, y en octubre es cuando ya termina esa discusión presupuestal, pues habrá que decirle al país que este gobierno no solamente se benefició del software fraudulento que el Consejo de Estado detectó en el caso Mira, sino que pretende que ese mismo software fraudulento sea el que cuente los votos para las próximas elecciones del Congreso de la República y presidencia. Es decir, que se ha listo un fraude en Colombia. Segundo elemento de mi constancia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No voy a continuar con la constancia. Espero que los colegas del Senado y de la Cámara en comisiones terceras y cuartas hagan la revisión y por favor no permitan que un software de una empresa privada que ya le ha robado curules a muchos movimientos y partidos políticos de todos los signos ideológicos en el Congreso de la República y que peor sería hacia la presidencia de la República siga siendo el instrumento básico de una democracia que ya no podríamos llamar democracia en Colombia. Gracias, señor presidente. Muy amable. Senadora Aida Bella, se prepara el senador Fernando Nicolás Araújo. Senadora Aida Bella, por favor. Muchas gracias, señor presidente. También quiero unirme a los sentimientos de pesar por la muerte del doctor Aurelio Iragorri Ormaza. Lo hicimos saber ayer mismo a su hijo, el doctor Aurelio Iragorri Valencia, de quien sí pude conocerlo en los largos días que le tocó ejercer como ministro del Interior y después de Agricultura. los dos hombres respetuosos con el proceso de paz del presidente Santos. Y efectivamente, una de las mejores cabezas que tenía ese gabinete. Y vamos, es un sentimiento que yo creo que todos los colombianos tenemos frente a estas personas que se han portado realmente muy bien con un proceso de paz. Señor presidente, quiero dejar una constancia. Estoy realmente adolorida por lo que ha pasado en los últimos días. Mi constancia se llama Paren de Matar. Masacres por parte de los grupos paramilitares financiados por el narcotráfico y auspiciados por las élites locales. 53 masacres en lo que va del año. En lo corrido de septiembre se han perpetrado siete con doce víctimas. Solamente ayer fueron tres. Parecía un lunes sangriento. En Zaragoza, Antioquia, asesinaron unos colombianos. En Simití Bolívar y Carmen de Bolívar, que habíamos denunciado desde la gobernación pasada, ¿cómo allí ejercían control en varias de las veredas los grupos paramilitares? El antiguo gobernador me contestó que yo no conocía tanto su tierra porque él había nacido allí. Y después, semanas o días estaban convocando un consejo de seguridad porque estaban matando gente en las veredas. Volvieron. La reacción del gobierno nacional sigue siendo la de un espectador más. Me duele la incapacidad para proteger a la ciudadanía que hace evidente porque no tienen una política de paz. Es una política extraña en la cual quieren, no sé cómo resolver este problema, pero para mí la ausencia de la política de paz se ve en todos los rincones de la patria. El baño de sangre lo están sufriendo los líderes sociales, los reclamantes de tierra, los campesinos humildes que luchan por la defensa del territorio, los líderes de sustitución voluntaria, de cultivos ilícitos y los defensores de la paz. Esos mismos que se oponen y se resisten a las magias y al paramilitarismo. Las fuerzas militares y de policía en el territorio no han sido capaces de actuar en defensa de los ciudadanos. Este parece un país al garete. Muchas de estas masacres han sido anunciadas, alertadas por las autoridades como la Defensoría del Pueblo o las Organizaciones de Derechos Humanos y se ejecutan con la mirada impávida de este gobierno y la complacencia de las élites que ostentan muchas veces el poder político y económico en los territorios. Los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas son una consecuencia de la estigmatización, del señalamiento y la intolerancia de la extrema derecha aupada por un gobierno que permite el terror, la violencia, el desplazamiento y que las mafias se tomen el territorio. En las goteras de Bogotá, nomás en Soacha, los paramilitares amenazaron ayer a nuestros militantes, uno de ellos concejal por las denuncias que han hecho contra la corrupción y la presencia de grupos paramilitares en el municipio, en las goteras de Bogotá. Esto es inadmisible. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de estas masacres. Los acompañamos en su dolor a los miles de colombianos que hoy viven nuevamente el horror del desplazamiento y las amenazas. Nuestra voz de solidaridad, nuestro abrazo de acompañamiento, las amenazas se riegan por todos los departamentos. No son hechos aislados lo que ha acontecido en Nariño, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en todo el Pacífico, así como en Norte de Santander, en el Catatumbo y en la Costa Caribe y en Magdalena Medio. Es todo el país que está tomado por la violencia paramilitar. La han vuelto a renacer. Basta de disfrazar las masacres con neofeminismo sin sentido. Basta de minimizar estos hechos. Hacerlo evidencia la catadura de un gobierno. Urgen medidas contundentes de lucha contra el paramilitarismo. El Acuerdo de Paz mandató una comisión especial para luchar contra el paramilitarismo desde la Fiscalía General. Le pregunto al Fiscal Barbosa qué ha hecho para activar dicha comisión especial. Desde esta curul exhortamos a los ciudadanos libres. Tenemos que manifestarnos contra la violencia, contra la violencia de todos los tipos. Nos duelen también los soldados que son los hijos de los campesinos pobres. Las carnes de cañón envían a cada una de las regiones para que se llene el hospital militar otra vez de heridos y para que lleguen algunos realmente asesinados a sus casas a los campesinos pobres. Por eso, señor presidente, yo quiero manifestar que es necesario hacer una política de paz. Ninguna guerra se ha resuelto militarmente ni las mundiales. ¿Qué están esperando? Que sigan muriendo los campesinos pobres, que sigan asesinando a los jóvenes que sigan asesinando a los indígenas. Esto no lo podemos admitir y daremos un debate sobre estas cosas en el Parlamento colombiano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.